La preocupación que tenemos todos por brindar un servicio adecuado a lo que nos corresponde, que tiene que ver con el mantenimiento fundamentalmente de la caminería rural, que como es sabido, no es algo nuevo, es algo que ya hace muchos años se viene hablando, la producción se ha multiplicado por 3 y por 4, y la inversión en infraestructura no ha acompañado ese aumento de la producción, como consecuencia de que los gobiernos departamentales es muy poco lo que percibimos de esa tributación productiva y pretendemos que sea una redistribución más adecuada para poder atender como merece la producción en cada uno de nuestros territorios. Este lunes, intendentes nacionalistas plantearon en el directorio del Partido Nacional su preocupación. Ha habido un reclamo de los intendentes en cuanto a que no se resienta la asistencia, que asistencia no es, es partidas que en el presupuesto establece la Constitución de la República y que salen del presupuesto y que van a las intendencias. La Constitución de la República, la última reforma, estableció un porcentaje del presupuesto que va con destino a la asistencia que además se divide por población, por necesidades, por naturalmente una serie de consideraciones objetivas que va a dineros públicos al trabajo departamental y municipal. En ese sentido, lo que se discute es el porcentaje ese. Entonces se advierte de que no se retasee ese porcentaje. Entonces se advierte de que no se resienta el presupuesto